¿Qué tal, qué tal amigos, amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego Ibey hoy en este día jueves cerca del fin de semana y para ello les traemos información de suma importancia respecto a la Liga MX Femenil que va por un hecho histórico como le vieron en la portada, pues en conjunto con Estados Unidos y México se lanzaron para la candidatura del Mundial de la Rama Femenil que estaría por celebrarse el año 2027, una vez que culmine este pues ya estaría pensando en la logística del próximo para ello pues México en conjunto de la selección de las barras y las estrellas se han lanzado para ser candidatos a tener la sede de la Copa del Mundo del año 2027 de la rama femenil, por ello sería la primera ocasión en que nuestro país albergue este evento de suma importancia, mientras que Estados Unidos sería la tercera ocasión hay que recordar que la rama femenil de la Liga MX se creó desde el año 2017, entonces contando 3 y 3 años, 6 años después se habrían lanzado a la candidatura y en caso de que se logre, pues sería en el año 2027 cuando sea la sede de la Copa del Mundo de la rama femenil. ¿Ustedes qué piensan de este hecho histórico que podría ser en caso de que la FIFA avale la candidatura y que por ende sean Estados Unidos y México la sede para la Copa del Mundo del fútbol femenil? Saludos.